Estas son las noticias en La Patria Informa. Creemos propone castración química para violadores. El senador de Creemos, Eric Morón, presentó este martes un proyecto de ley en la Cámara de Senadores con motivo de endurecer penas en delitos como asesinato, parricidio, violación y estupro. Asimismo, la posibilidad de castración química. Morón explicó que no permitirán que en Bolivia se ponga de moda que la sociedad no siente indignación con los casos que se viven en el país. Alánez señala que fue un error recibir a ministros en Adepcoca, pero que debía hacerlo porque son autoridades. Recibir en la Asociación Departamental de Productores de Coca a dos ministros fue un error, afirmó el presidente de los cocaleros reconocido por el gobierno, Arnold Alánez. Sin embargo, justificó que se trata de autoridades que tienen atribuciones y con quienes se debe concertar. Alcalde de La Paz reprocha que conflicto cocalero afecte la propiedad vecinal y municipal. Las movilizaciones de los cocaleros, seguida por la represión de efectivos policiales, provocaron daños a la propiedad vecinal y municipal, como la quema de viviendas particulares y contenedores de residuos sólidos, además de daños a la vía pública y jardineras, informó este martes el alcalde de La Paz, Iván Arias. Desde el miércoles se inicia juicio contra Jesús Vera por caso Puma Catari. El miércoles 29 de septiembre a las 9 horas se realizará la audiencia del juicio oral contra Jesús Vera por el caso Buses Puma Catari, informaron desde la Alcaldía de La Paz. El inicio del proceso fue fijado por el juzgado onceavo de sentencia en lo penal de La Paz. Tepea suspendió el envío de carga boliviana como medida para exigir pagos de adeudos. La terminal Puerto Arica suspendió el envío de carga boliviana a territorio nacional como medida para exigir el pago de adeudos de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia a favor de la empresa portuaria Arica, denunció este martes la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz. Debido a problemas de salud, el padre de Camacho solicitará declarar en Santa Cruz. El padre del gobernador de Santa Cruz, José Luis Camacho Parada, solicitará brindar su declaración informativa en la capital cruceña y no así en la ciudad de La Paz, debido a que padece problemas de salud. Según informó su abogado, Jerjes Justiniano. El jurista detalló que Camacho Parada no puede viajar a la sede de gobierno por recomendación médica, debido a problemas cardíacos y depresión que padece desde hace 10 años. Justicia pedirá pena máxima para quienes golpearon con un combo a una mujer de la tercera edad en Santa Cruz. A través de los servicios integrales de justicia plurinacional, se pedirá la pena máxima para las dos personas que golpearon con un combo a una mujer de 67 años provocando lesiones graves. Informó este martes el ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Mujer pide liberar a su esposo, que le arrancó parte de la oreja y la golpeó. Una mujer decidió pedir la libertad de su esposo, el cual además de golpearla le arrancó una parte de la oreja. La denuncia llegó hasta instancias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Cochabamba. Según la información brindada, el individuo le causó severos daños en la oreja. El médico forense le otorgó a la mujer 30 días de impedimento. Justicia determina 20 años de prisión para sujeto que intentó quitarle la vida a su pareja en Chuquisaca. El Tribunal de Sentencia Tercero de Chuquisaca determinó la condena de 20 años de privación de libertad para Wilber por el delito de tentativa de feminicidio en contra de su concubina Melby. Informó este martes el fiscal departamental Mauricio Nava. Wilber, de 31 años, deberá cumplir su sentencia de 20 años en el penal de San Roque del departamento Chuquisacaqueño. Promulga el decreto que permite la afiliación de trabajadoras del hogar a la Caja Nacional de Salud. Tras casi dos décadas, el gobierno promulgó este martes el decreto supremo 4589 que permite que las trabajadoras y trabajadores del hogar puedan afiliarse a la Caja Nacional de Salud. El trabajo de asalariado del hogar es aquel que se presta en menesteres propios del hogar, en forma continua, a un empleador o familia que habita bajo el mismo techo. Estas fueron las noticias en La Patria Informa.